Tú escuchas Candelazos Tropicales Al escuchar la alegre melodía, la alegre melodía de la mañana Llegó hasta mí, entidad de belleza, entidad de belleza y de dulzura Yo la miré con esta devoción, con esta devoción de admiración Ella me dijo, me dijo hasta mañana, me dijo hasta mañana Tú escuchas Candelazos Tropicales Se fue para no volver, con su mirada inocente Yo la sigo esperando, más ella no regresó Se fue para no volver, con su mirada inocente Yo la sigo esperando Tú escuchas Candelazos Tropicales Al escuchar la alegre melodía, la alegre melodía de la mañana Llegó hasta mí, entidad de belleza, entidad de belleza y de dulzura Yo la miré con esta devoción, con esta devoción de admiración Ella sonrió y me dijo hasta mañana, me dijo hasta mañana Ya no queremos Más ella no regresó Se fue para no volver, con su mirada inocente Yo la sigo esperando Más ella no regresó Se fue para no volver Tú escuchas Candelazos Tropicales Yo la sigo esperando Más ella no regresó Más ella no regresó Más ella no regresó Oye, niño ¡Qué lo que has de controlado es! ¡Ve a buscarla, niño! ¡Pobrecito! ¡Vamos, hombre, vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Con pimienta, Pablo! ¡Con pimienta! Tú escuchas Candelazos Tropicals